Aaaaah... Me hace falta mi mamá. Sí. Voy a comprar un poste. Ajá. Ay, 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 ay. Ya tú sabes la gente de bazookamusic.com, con la material, la reina del hip hop. La gente que controlan aquí, en San Francisco. Yeah. Ratatán. Ajá, charanchan, charanchan. Ajá, charanchan, charanchan. Ajá. No me joda. Pa' llevármelo a bañar por ahí. Vamonos con eso DJ Joga. Tu albuca conmigo, todo el mundo lo suelta, los DJ Joga. Vam, 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 vam. Estemos a la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Y me a la rica. Charanchan, charanchan. Charanchan, charanchan. Charanchan, charanchan. Charanchan, charanchan. No me joda. No me joda. para montarte, un guanito para regalar, con una casa para murarte, ni una piscina para bañarte, cariño que voy a tirar, con un bebo la. Químeme algo que me mate, botellazo, tiro, puñalá, no, 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 algo que me mate, con una tortilla, veneno, una pedra, quiero algo que me caliente, un faltenazo o una playa, bájate algo que me queme, con una piedra, con una rosa en la cancha, me gustaría algo dulce, y si viene la guerra, amenazado con mi azúcar, bájate algo dulce, si no es como achar algo de ti que fruta, churiqui, llévame a la luna, po, 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 ponte un poete, un choque, un choque, un choque me lleve a la luna, bájate con mi azúcar, bájate con mi azúcar, bájate algo que me queme, bájate algo que me queme, bájate algo que me queme, no me jodan. Una gaza para abogarte, una piscina para bañarte, con cariño que se se cañe, tredoo, chantz yaczan, chantz chantz, chantz, chantz chantz, ¡No me volas! Ponte el go, que bajamos con dos, en la vaina directa viene el callejón. Capéalo, envuélvelo y te doy más tango. Capéalo, me gustaron los papilicianos, póngate en el toro. Digo que fui maleta, con un escopeta flojo, si era espiritista, lo vuelco que se me asomó. Ese es mi rolo, a mí no lo es el lloro, no fui la nariz y muero, no fui la nariz y muero. Y sus nariz con la baba, que son el fin de tu boca, no son iguales, listo a todas razones reales. Todos que toda tu tierra se conviertan en el bosque, es maleante, y de chupas de la pared. La galleta que se pierde, aparece bien tu cara. Páganse al día, pa' que dé que se suspira, que se pasen y lo creen a tomar en tu esquina. Capéalo, todo el mundo, esta noche nos robamos paletín, pa' y el go, ponte el go, que bajamos con dos, la vaina directa viene el callejón. Capéalo, empiezo a pasar aquí, que estamos live, que esta noche nos robamos paletín, pa' el chupas y el show. Ponte el go, que bajamos con dos, la vaina directa viene el callejón. Capéalo, venga, venga, venga. vale Y las mujeres dicen que son controladoras, que el jebito lo ponen a comer lo que ella quiere, y se lo dan al sofá. Oye, seguimos ahí, me está dando calor. Yo voy a ver cómo están ustedes. No, pero vean, mija. Yo voy a ver cómo están. ¿Dónde están los tigres que están arrebaqueados? No, eso no es así. Yo, mire, yo no lo voy a hacer tanto, y tú vas a ver que me hace más bulla que a ti. ¿Dónde están las mujeres que son bacanas? Unirnos a poco, nosotros matamos mucho, tenemos más resistencia. Y lo hacemos con gusto, que se sientan las mujeres. Y nosotros nos vamos a decir que no hay. Y si yo digo, ay, say yo, oh, 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 oh. Say yo, eh, eh. Y, eh. Say yo, la, oa, la, oa. Say yo, la, oa, la, oa. Say yo, oh, 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 oh. Oye, eh, eh. Say yo, la, oa, la, oa, yeah. Say yo, la, oa, yeah. Oye, vámonos con algo, aquí hay muchos moranos chulos. A mí no me gustan los hombres blancos. Ahí, si tienes un colorecito, púntale esos hombres morenos. Sí, que hablamos de DJ Jogan. Con eso. Oye, DJ Jogan, vámonos con el negro. ¿Cómo es que dice el coro? Oye. Mami, el negro está rabioso. ¿Quiere pelear conmigo? Ven y cero a mi papá. Mami, el negro está rabioso. ¿Quiere pelear conmigo? Ven y cero a mi papá. Ay, coño. Ay, coño. Rando el mundo con la mano arriba. San Francisco. San Francisco activo. Mami, el negro está rabioso. ¿Quiere pelear conmigo? Ven y cero a mi papá. Mami, yo me acuerdo tranquila. Me arrojo pie de cabeza. Y el negro me está rabioso. Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Yo creo que tú. Yo creo que tú. Yo creo que tú. No me trago el que tú. Yo creo que tú. No me trago el que tú. Yo creo que tú. No me trago el que tú. Me arrojo me tiene aterroriza. Me pasa la mano por lo que va. Si no te te pego, voy a empezar a gritar. Voy a llamar, mamá, porque ya me vuelva. Me quiere mandar cuando voy a votar. Si me estoy veniendo, voy a empezar a gritar. Si no me lo falta, me voy a montar. Pero con el negro ya lo vuelvo a matar. Mamá, ven y sacame el negro. 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 No me trago el gracia. Mamá, ven y sacame el negro. No me trago el que tú. Mamá, ven y sacame el negro. 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 Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Y el negro viene cuando quiere. Me da con un poco el fútbol y bebe. Y se mete en mi habitación. Se quita la ropa y quiere que lo vende. Él tiene una forma rara de jugar. Me quiere vestar. Me quiere escolar. Si va por tu casa no lo desestas. Y el negro se mete, se va y se va. Y el negro quiere tener uno de los paquitos que no le ve. Y el negro quiere tener uno de los paquitos que no le ve. Y el negro quiere tener un chamacito que no le ve. Y el negro quiere tener un chamacito que no le ve. Me necesita la rica, la rica. Y las mujeres. Vamos a las mujeres. Vamos a las mujeres. La mano arriba, la mano arriba. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, Pau, Pau. ¡Una muña! ¡Una muña! ¡Ay! No hace falta mi mamá. Sí. Voy a comprar un pozo. Ajá. ¡Una muña! ¡Una muña! ¡Una muña! ¡Una muña!